Tengo todo contigo No me gustas, me encantas Encantado me tienes Un milagro me estaba bebiendo la vida Y de pronto tú vienes Bendito aquel día en que te conocí Algo me decía que eras para mí Ni un beso robado Nació un te amo Te amo, te amo, te amo Y te necesito por siempre a mi lado Que nunca me falte tu amor Ni el sabor de tus labios Te amo, te amo, te amo Y más que será este amor Con los años Deseo lleguemos a viejos Sin soltarnos la mano Y por siempre La reunión No me gustas, me encantas Y encantado me tienes Un milagro me estaba bebiendo la vida Y de pronto tú vienes Bendito aquel día en que te conocí Algo me decía que eras para mí De un beso robado De un beso robado Nació un te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y te necesito por siempre a mi lado Que nunca me faltan Que nunca me falte tu amor Ni el sabor de tus labios Te amo, te amo, te amo Y más que será este amor Con los años Deseo lleguemos a viejos Sin soltarnos la mano En menos Sillar En Arrivedadio M Me M loneliness He Me Me